Problemas es lo que tiene para el gobierno electo el presupuesto aprobado por los diputados la noche de este jueves. Así lo expresó Jonathan Mencos, diputado electo del partido Movimiento Semilla y encargado del proyecto de presupuesto del nuevo gobierno. Es por ello que han solicitado públicamente al presidente Alejandro Yamatey que vete el decreto que fue avalado por los parlamentarios, pese a que en su mayoría fueron los diputados aliados al oficialismo quienes votaron a favor. Creemos que ese es un camino político importante. El presidente Yamatey ha hablado de ayudar a una transición democrática, segura, sin problema y ahora tendría la oportunidad de demostrar que está consciente de que un presupuesto tan mal hecho como el que se aprobó no tiene ningún sentido en un proceso de transición democrática. Más bien están dejando más problemas al gobierno que ha sido electo. La presidencia aún no ha respondido si se efectuó una solicitud formal por parte del gobierno electo. Sin embargo, mientras el tiempo transcurre, la estrategia del partido Semilla será preparar inconstitucionalidades que puedan modificar algunos artículos de la ley. Las mismas serían presentadas una vez el presupuesto tome vigencia, es decir, el 1 de enero. Mencos agregó que, de lo que el equipo del gobierno electo ha podido evaluar, existen varias violaciones en el presupuesto. Una es hacia la ley orgánica de la SAT, otra a la del Banco de Guatemala y una más a la del organismo ejecutivo. Asimismo, hubo reducciones en salud y desarrollo social y, al contrario, aumentos para instituciones como el Ministerio Público, Organismo Judicial y Universidad de San Carlos de Guatemala, según Mencos. Es muy coincidente entre afectar instituciones que para el gobierno electo son muy importantes y muy estratégicas para llevar bienestar, mientras se premia a las instituciones que han estado avanzando con esta idea golpista de no querer aceptar los resultados electorales. Mencos aseveró que, de entrar en vigencia este presupuesto, los primeros dos meses de ejecución del nuevo gobierno serán complicados para trabajar en programas que ya estaban en la planificación. Con imágenes de Bayron Baisa, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.